¡Good morning class! ¿Cómo están mis amores lindos? Esperamos que se encuentren súper súper bien, esperamos que estas vacaciones las hayan disfrutado muchísimo. Yo sé que no podemos salir, pero esperamos que hayan podido disfrutar con sus papitos, que hayan podido hacer diferentes actividades junto con ellos. ¿Listos mis amores? La profe Lulú y la profe Liris, quienes hablan, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Nos da mucha, mucha alegría volverlos a ver. ¿Listos mis amores lindos? Bueno, entonces a continuación quiero que me acompañen a realizar una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos vamos a decir, Jesucito de mi alma, eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo. Tuyo es mío, no. Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Papito precioso, te damos infinitas gracias por esta familia tan maravillosa que nos regalaste. Papito precioso, te damos gracias por el techo que nos diste. Te queremos pedir que nos sigas protegiendo de todo mal y peligro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amores lindos. Me pongo mi camisa, también mi pantalón, amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón. Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel. Cepillo mis dientes, que mi boca huela bien. Doy media vuelta y comienzo a pensar en todo lo que me das, mil regalos para disfrutar. Me da salud de una casa donde están papá y mamá y donde puedo libre jugar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene y nada me hace falta para poder triunfar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene y nada me hace falta para poder triunfar. Nada me hace falta. Me pongo mi camisa, también mi pantalón, amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón. Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel. Cepillo mis dientes, que mi boca huela bien. Doy media vuelta y comienzo a pensar en todo lo que me das, mil regalos para disfrutar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Nada me hace falta para poder triunfar. Nada me hace falta para poder triunfar. Jesús está conmigo y nada me hace falta, la, 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 la. El niño bendecido, Jesús está conmigo y nada me hace falta, la, 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 la. Bueno, mis amores lindos. Entonces, quiero que recordemos nuestras, nuestra letra, nuestra letra que aprendimos antes de salir a vacaciones. ¿Qué es nuestra letra? Cuando decimos que es un helado muy rico, decimos mmm. ¿Listo mis amores? Entonces vamos a practicar nuestra letra mmm. Bueno, vamos a repasarla con nuestras vocales. Entonces, la mmm con la vocal A suena ma. Muy bien. La mmm con la vocal A suena ma. Ahora, la mmm con la vocal E suena me. Suena me. Muy bien. Ahora la mmm con la vocal I suena mi. Muy bien, mis amores. Y ahora la vocal M, la, perdónenme, la letra M con la vocal O suena mo. Suena como mo. Muy bien. Y la letra M con la vocal U suena mu. Muy bien, mis amores lindos. Vamos ahora a recordar alguna palabrita que comience con cada uno de estas sílabas. Vamos a empezar. Por ma. Entonces, ma, ma. Muy bien. Ma, ma. Ahora, con la sílaba ma, me, me, con la sílaba me. Mesa. Muy bien. Mesa. Ahora, con la sílaba mi. Algo muy rico que le echamos a un juguito para que nos quede bien dulce que es la miel. Miel, la miel. Muy bien. Ahora, con la sílaba mo. Un animalito que se trepa por los árboles en la selva que es un mono. ¿Un qué? Un mono. Y ahora, con la sílaba mu. Algo que a veces cuando no nos cepillamos bien, entonces se nos mete una caries por allá atrás en nuestra boquita, en una muelita. ¿En una qué? O en una muela. Muy bien, mis amores. Ahí estábamos recortando nuestras sílabas con nuestra letra M con nuestras vocales. ¿Listo? Ahora, vamos a repasar algunas palabritas que yo sé que ustedes ya las tienen escritas en la casita. Entonces, ustedes allá en la casita van a repetir conmigo. Mi, mi. ¿Cómo? Mi, mi. Muy bien. Vamos con otra. ¿Qué dice acá? Mi, mo. Repitan conmigo, mis amores. Mi, mo. Muy bien. Ahora, vamos con otra. Ma, mi. Ma, mi. Muy bien. Vamos con otra. Ma, ma. Repitan conmigo, mis amores. Ma, ma. Muy bien. Vamos con otra. Mi, ma. Aunque ya le habíamos pasado, pero no importa. No sobra. Mi, ma. Muy bien. Y nuevamente. Mi, mi, mo. Repitan conmigo. Mi, mo. Muy bien. Bien. Y nuevamente la palabra que más nos gusta que es ma, ma. Ese ser tan lindo que tenemos a nuestro lado que es nuestra ma, ma. Muy bien, mis amores. Muy bien, mis amores. Y por último, esta otra que dice, ma, mi. Ma, mi. Hay algunas palabritas que están repetidas. No importa. No sobra decirla. ¿Listo, mis amores? Bueno, todos los días vamos a practicar estas palabritas para que se nos sea más fácil la lectoescritura. ¿Listo, mis amores lindos? Recuerden, los quiero mucho y en unos momentos nos volvemos a ver. Un abrazo fuerte, fuerte. Muah. 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 Muah.